bueno pues aquí estamos de regreso ya pues ya marielita con ganas de recibir agua y que está cayendo dijo si estaba goteando estaba pues ya terminaron ya lavar los trastes ya terminaron la alegría le estábamos comentando también nosotros porque solo en la tarde como una hora o y como pueden ver ahí y son pocos trastes marianita mándale un saludo a los amigos suscriptores saluditos no le da pena todo terreno ahora que vamos a hablar lo que es de un tema de que tema marielita? que casi no se habla no se habla? casi no se habla pero es que pocos a veces lo tocamos este tema pero le gusta? si es que ya lo fuéramos para arriba así yo lo sigo donde quiera ir una cola llevo aquí ahhh la hiciera el telenguero cuando trabaran las pastillas cuando yo me llevo el traste ella yo se lo voy a llevar yo se lo voy a llevar si pero este es malo ponerle a veces cosas muy pesadas así a las niñas si pero eso no es pesas no va a cosas de china si porque de lo contrario si es malo es malito vaya aquí ya los metimos ya hasta el fondo casi ya los encerramos ah? si? es malo porque este ellas se molestan de la espaldita y entonces este aparentemente no les afecta pero ya de grandes pues les afecta en la cuestión de de cuando ya ellas ya hacen jovencitas ajá ahí pues les va saliendo todo eso ah y afecta todo eso no crean si yo porque yo me siento que el publico se ha hecho así como bien traspolchada ah como desvelada como desvelada o algo así quien le ha hecho más es Mariela mismo voltee a ver y el niño se llama no eso es lo raro que pasa que esta con ojeras amanecido que pasa que el duerme rapido se duerme parece piedra en posa como quien fue el amigo ruso que dice que es el dormilón como el que duerme que se duerme que se duerme pero no en la ceniza no me duermo de sueño no en la ceniza también se duerme en la ceniza por rato se duerme en la ceniza gran gato porque por rato se ha lentilado jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja como les dije que íbamos a ver el quincemo pues no voy a adelantar yo ahorita porque Rene no dijo nada se me durmió si Rene va ahí está y el dicho se durmió en la ceniza se durmió en la ceniza vamos a hablar de cuanto nos cuesta como salimos para grabar cuanto nos cuesta dejar la niña ajajaja exacto Mariela vamos a hablar de su puntito y vamos a decir pues quien es que la cuida y todo a quien es a las canas verdes ya 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 se de aquí entonces jajaja 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 la mierda es mentira decir que un niño pues no tiene su rato si es como cuando come dulce dios cuadros de no todos niños todos niños y eso es muy muy bueno porque dicen que el niñito que este enfermito es aquel niño que pasa decaído que solo sueño que no quiere jugar, pero yo creo que esta niña está pasada, solo brincando, solo comiendo dulce, a veces la niña mía piensa que dulcera, según mi niña Camila, piensa que mi hermana sale a vender dulce, porque viniendo y sale, pero siempre haya, cuando reventamos el piñata recojo y los echo al bolsón, y no me gusta darle mucho a la genesis, y es bueno también dar un dulcito ahí, porque cualquier cosa pues, ella como haya dulce, es lo primero que hace a buscarme dulces a la genesis, oye Renesito, salga después, vamos a hablar del tema, pues te voy a poner el café, esa gallina, yo pensé que el gato llevaba la gallina, pero aún me quedo así, pero no, yo así oí también, ¿cuál gato? el gato del monte, el gato del monte, ese gato sí, me está decepcionando con los animales, mucho más los come, y si, me da su fuerza, da lástima, uno tiene las manadas de pollo, y ya en la tarde que viene ya le falta uno, dos, entonces, pues sí, hablemos pues, del tema de la germany, la germany, la verdad, en mi caso pues, yo cuando, yo siento que me cuesta bastante, porque cuando, hoy, gracias a Dios, ya, ella como, como que ya está, entendiendo un poco más, en cambio, cuando estaba más pequeña, pues siempre quedaba llorando, siempre quedaba llorando, y yo ya me iba, yo no me iba tranquila, ya iba allá, pues ya a la hora de grabar, pues uno tiene que aparentar a veces, aunque uno ande demasiado de, de triste, o ande problemas, pues ahí se tiene que olvidar de todo eso, para, entonces, pero, el que no sabe de eso, no sabe lo que es sentir dolor, porque en el corazón, porque fíjese que, yo a veces llegábamos hasta el túmulo, hacia arriba, y yo todavía, vigiándola por el espejo, y veía que ella salía a la calle llorando, cuando estaba más chiquita, entonces, eso le parte el alma a uno, y viera, no es fácil, como dijo Mariela, llegar y, y que le pongan la cámara a uno, y uno tener que demostrar la alegría, porque por dentro anda un poco mal, es como otra cosa, cuando salimos así, y hay fiestas, digamos, y uno no las puede llevar, y hay comida, yo cuando los ponemos a comer, lo primero que me acuerdo, es de ella, y quisiera que estuviera ahí, para poder darle, pero a veces, lo que hago es, me como un poquito, y lo demás es de nuevo, y le trae, no, y le gusta bastante el pastel, que nuña, que buena calidad, es tranquila, yo como, me hace, me hace daño, no me lo como, y yo a veces les digo, cuando están partiendo, yo mejor me lo voy a llevar, y aquí, a veces, me toca que, cuando solo traigo un pedacito, partirlo, dale un pedacito y uno a la gente, si, pero fíjense que yo, pero cuando haya abundancia, le traigo un pajo cabuno, es algo muy, muy difícil, pues, porque a mí me pasó lo mismo con la niña, yo la dejé menos de un mes, porque me fui a trabajar, lo único que yo estaba viniendo todos los días, pero yo siempre la dejaba en una maquita, y mis pedacitos de gente, pero yo me iba, y ya estaba con aquella, ay, estará llorando la niña, cómo estará la niña, y entonces más me aplique con mi compañera, porque cuando a uno le baja el tesón de la leche, dicen que tiene sequilla, entonces cuando, ay, decía, es que me duele, entonces me, tiene sequilla la niña, entonces todo eso a mí me pone, ay, no, pobrecita, pero la necesidad, pues, y creo que a toda mujer le pasa lo mismo, que nosotros nunca dejamos los hijos porque los queramos dejar, sino que es la necesidad. La necesidad es que obliga, pues. Sí, claro que sí. Yo por eso, yo quiero que ella crezca, porque cuando yo tenga quince años, quizás ya va a andar con nosotros, ya vamos a estar viejitos. Ya se ha ido de aquí, pues, pero no se sabe. No, 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 no. Qué cariánche, dígale, qué cariánche. Qué cariánche, dígame. Qué cariánche. Qué cariánche. Sí, ya va a estar jubilándome, Rene. El dicho del tío Juan, la gente es el tío, le dice a Juan. Yo me voy a estar jubilando ya para esa época. ¿Se va a estar jubilando? Sí, cuando ya la gente tiene 15 años. Sí, cuesta ver una niña que lleve 15 años. ¿10 años? Sí, porque tiene 5. Pero así como vamos este tiempo, pues los años van pero jalados. Pero también así vienen muchas enfermedades, muchas epidemias y tantas cosas. Pues entonces ahí es donde perdemos. Cuesta bastante pues. Y como estaba diciendo Mariela pues que como cuesta pues dejar. Así como a ellos pues es una situación bastante dura. Porque salen los dos y ella pues se queda. Y pues yo soy testigo que en veces se queda dormidita la Genesis High. Y ellos se van pues y... Y a veces la venimos a hallar dormida. Es lo más triste que le comento yo a veces a las muchachas. Les digo yo puchica hoy cuando me viene dormida desde la niña. Y a veces son... Cuando hay cosas como eventos a veces venimos ya anoche. A veces como venido a las 9 de la noche. Y a esa hora ya la vengo allá dormida. Dormida. Ajá. No, sí. Este... Cuesta porque... Cuesta pero pues... Como estaba diciendo la Genesis pues este... Uno no es porque lo quiera hacer sino porque... La necesidad pues y... Para cubrir otras necesidades pues siempre hay que hacer un poco de sacrificio y eso es lo que se hace. Ajá. Ajá. Pero pues... Porque a veces ella me dice... Porque yo estoy allá y de repente se acuesta ahí en la maquita y me dice... ¿Quién? Me dice... A veces cuando está de buena me dice tía. Pero yo creo que el respeto no me lo he ganado yo porque mucho la molesto. Entonces... A veces me dice tía. Me dice... Y mi mami me... No ya sabe hija parón. Y yo... Ah... Me voy grabando. Me dice... Sí. Le digo... Y a veces yo me pongo a platicar con ella. Mira hija le doy tu mami león. ¿Y qué le dice? Me dice. Porque ella me pregunta. ¿Y qué le dice? Que se porte bien. Le digo... Ah... Vaya. Me dice... Y ella se queda muy conforme pero de primero no se levantaba a llorar y llorar y quién la callaba. La finición le pasaba. Sí. Sí. Pero ahora ella un poquito más entiende. Estaba entendiendo. Entonces cuando quiere algo, cuando quiere un juguete o algo y... Y nosotros le compramos le decimos mire... Si no trabajáramos usted no... Cuando nos pidiera algo nosotros no pudiéramos. Le dijeran que no y... Y no tuviera su cosita, su yogurt, su juguito le decimos. Sí. Y para que esté tomando ahí su leche y entonces... Ella ya un poquito va entendiendo que... Que con el trabajo pues... Incluso a veces con los días ella me dice... Mami me dice... Y ahora me dijo... Dígame cuándo va a grabar. Me dice... Me pone la mano así. ¿Qué día va a grabar? Me dice. Y ahí yo le digo... Este sí. Este sí. Este sí. Este no. Y este no. Le digo yo. No hombre. Si ella se pone contenta... Cuando yo le digo... Que dos días me vamos a grabar. Y ahí está... Al siguiente día que vengo... Y hoy cuánto falta? Me dice... Ya comienzo. A otros tres días. A otros tres días. Porque a veces trabajamos la semana completa. Ajá. Y yo le digo así, 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 así. Porque va a sentir muy largo. Entonces por eso yo le digo así. Y estos dos no. Le digo yo. Para que ella se vaya quedando un poco... Tranquila. Ajá. Y como dice Rene, pues gracias a eso... A veces pues se le puede comprar juguetes. O a veces no. Porque yo a veces le digo... Hija. Mejor le vamos a comprar algo de... De comer juguitos o unos... Yogurt. Porque... En vez de un juguete... Cuando tengamos le podemos comprar las dos cosas. Sí, porque... Pero cuando no, no. Es necesario enseñarles que cuando se puede, se puede. Y cuando no, no. Es como yo cuando voy con la niña. Y así fue con el niño. Porque yo tengo otro hijo. Ella tiene 12 años. Y yo desde chiquito. Cuando salíamos le decía... Vaya hijo. Hoy no me voy a andar pidiendo nada. Porque no llevo dinero. Entonces cuando a veces subían dulceros en el bus. Me decía... Mami, no llevo dinero. Porque a veces me tocaba viajar solo con el muy pasaje. Sí, cuesta. Y cuando yo llevaba les hijos. Entonces... Y así es con la niña. Cuando voy al pueblo. Ella a veces ve juguetillos. Porque sinceramente yo nunca le he comprado un juguete por lo mismo. Porque yo voy viendo. Mejor de darle que comer. Porque no alcanzo para darle las dos cosas. Entonces cuando ella ve. Me dice... Mami. No mi amor. Mejor te compro algo. Un herber o algo así. Ajá. Porque a ella le gustan los herber. Además toma pacha. Tengo que tener aquello de que el dinero para la leche. Porque es algo que... Que... Es algo de todos los días. Acabar. Acabar. Entonces como un ahorrito. Si ahí tengo así un parvado. Que... Que bastante me están sirviendo. Porque flores estoy sembrando en... En... En los botes. En los botes. Ahí los tengo. Verdad. No me acuerdo. Porque este... Un padre bueno no es el que le da al hijo todo lo que le pide. Si. Sino que es el que también cuando puede. Le dice está bien. Y cuando no puede. Le da un consejo. Porque cuando... Hay que aprovechar las situaciones. Buenas o malas. Hay que aprovecharla para darle consejos a los hijos. Porque cuando no hay dinero. No precisamente se puede decir. No. Es que no ando pisto. Ya no estoy molestando. Sino que aprovechar y decirle. Mire. No tengo pisto. Cabalito Renesito. Pero usted tiene que aprender a ser conforme. Y a darse... Y a saber. Cuando yo puedo. Y cuando no. Así. Entonces. La conformidad es algo que si no se le enseña a los hijos. Ni cuando estén comiendo. Van a saber ser conformes con lo que tienen siquiera con la tortilla. Y sal que haya. Exacto René. Si a uno le enseñan a ser conformes. Uno se va a sentir agradecido con lo que tiene. Ajá. Bueno pues entonces. Con estas palabras que René ha dicho por último. Son palabras muy ciertas. Este. Vamos a ir despediendo este video. Y decirle a los amigos suscriptores. Pues que no los cambien allí. Pues que si ya los comenzó a ver en el primero. Que estos vienen mucho mejor. Exacto. Que los den mucho. Los vemos al próximo. Próximo.